¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos y bueno, como lo veníamos diciendo hace un instante, Ricardo Gareca en estos momentos va a dar a conocer la lista de convocados de cara a los trabajos que empezarán el primero de septiembre. Escuchemos al técnico de la selección. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Voy a pasar a darle la lista de los convocados del fútbol, del medio local para el martes. Carlos Cáceda, José Carvalho, Aldo Corzo, Cristian Ramos, Eduardo Caballero, Paolo Fuentes, Nilsson Loyola, Jesús Pretel, Armando Alfajeme, Cristófer González, Rodrigo Vilca, Yamiro Oliva, David Dióces, Raciel García, Oslim Mora, Sandro Rengifo, Kevin Sandoval, Matías Zucar, Aldair Rodríguez. 19 jugadores para esta convocatoria que comienza el martes, de martes a viernes. Es la idea que tenemos ya en la primera convocatoria del año. Muchas gracias, Muchas gracias, profe. Vamos a darle unos segunditos, un minuto, a los medios que recién se están enterando de la convocatoria, para que nos hagan llegar su pregunta. Es una pregunta por medio. Así que vamos a esperar un ratito, por favor. Esta es la conferencia, esta es la conferencia que brinda Ricardo Gareca, con relación a los convocados de cara a los trabajos que se van a realizar a partir del primero de septiembre. Hay que tener en cuenta que debido a la coyuntura y a la expansión de la COVID-19, el técnico de la selección peruana lo que va a realizar es la convocatoria y en esta convocatoria va a haber gran cantidad de futbolistas del medio local y también existe la posibilidad de que Jefferson Farfán, que actualmente se encuentre sin equipo, pero ya en nuestro país, pueda ser llamado por el técnico de la selección peruana. Además, hay que añadir que en octubre que en octubre comienzan las eliminatorias sudamericanas. Todavía no ha habido, la Comebol no ha realizado o no ha brindado un comunicado con relación al cambio de fecha. Se mantiene el 8 de octubre como el inicio de las eliminatorias sudamericanas y en esta primera fecha Perú enfrentaría en Asunción a Paraguay. La pregunta es ¿qué dificultades y qué ventajas va a haber para trabajar en este contexto? Según tu opinión. Bueno, esperemos un poco que salga todo bien. Seguramente habrá pruebas en caso de que algún muchacho llegue a dar algún inconveniente, presentar algún inconveniente, depende de la posición. Llamaremos o no a alguien ante algún imprevisto, pero creemos que va a salir bien todo. Creemos que va a salir bien. Listo, profe, muchas gracias. La segunda pregunta es de Fernando de Búsquiza, de Latina. Sobre los nuevos convocados hay nombres que anteriormente no fueron considerados. ¿Cuál ha sido el criterio de seguimiento de cada uno de ellos? El seguimiento es el que habitualmente hace la selección nacional, donde, bueno, se lo ve técnicamente al jugador, físicamente, y bueno, vamos sacando conclusiones, vamos entre todos recogiendo la mayor información del jugador, y bueno, vamos viendo. en este caso, en la citación, hay muchachos y hay jóvenes que queremos observar puntualmente, queremos tenerlo con nosotros para, no solamente para conversar, sino también el poco tiempo que vamos a tener para que estén con nosotros. Creo que nos va a, va a ser importante el hecho de de poder conocerlos a varios muchachos y en este caso tiene su primera convocatoria. Gracias, profe. Entrevista de Juan Carlos Ortecho de RPP. En entrevista con RPP en mayo, usted declaró, hay que confiar en la gente. Sin embargo, precisamente a los desmanes y la desobediencia de las reglas de un grupo de gente, minoritario tal vez, pero gente al fin, se suspendió por unos días el fútbol local y ahora el gobierno no da permiso para jugar ni entrenar los domingos. Hay que seguir confiando en la gente, el gobierno está siendo muy drástico con la prohibición de los domingos para el fútbol.